Dime que país es tan hermoso como el nuestro Que aún en su frente se refleja el sentimiento Una chisplencia de mi corazón Al sentir que esta es mi nación Sus colores, sus montañas Me inspiran a cantar esta canción Sus sabores y su gente Me motivan a gritar con el corazón Que mi tierra es hermosa Y que no hay otra con dominación Mira la riqueza y la belleza de su bosque Con su moja blanca, tierra del quetzal Esta emoción me inunda el corazón Me motiva a gritar con tanta pasión Cuán hermoso son sus lagos Sus celajes que me llenan de su esplendor Sus volcanes, sus paisajes Me motivan a gritar con el corazón Que mi tierra es hermosa Y que no hay otra con dominación Guatemala Oh mi Guatemala El país de la eterna primavera Esta es mi tierra Guatemala Oh mi Guatemala Guatemala El país de la eterna primavera Esta es mi tierra Bella Pues mi tierra es hermosa Y no hay otra con dominación Guatemala Queridas familias guatemaltecas Sean todos ustedes Bienvenidos al merititito sabor Del buen humor chapín En la mira con cariño Hoy en una semana más Presentándole lo mejor que tiene Nuestra querida Guatemala Y es que hoy Les presentaremos un programa super especial Gracias a nuestros grandes amigos Del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD Junto a quienes nos fuimos recientemente A visitar y a disfrutar De las paradisiacas playas De Monterrico Hasta donde queremos enviar un saludo Pero muy muy especial A toda la linda gente Que colaboró Para hacer de nuestra estadía Una experiencia inolvidable Así que si usted nos está sintonizando Aquí en Guatemala O en los Estados Unidos No cambie de canal Porque tenemos media hora de diversión Con bromas, reportajes especiales Y muchísimas sorpresas más Desde las playas de Monterrico No es así Javier Bienvenido Gracias Diego Bienvenido a vos y a todos nuestros amigos Televidentes Pero regresando acá a la ciudad capital Queremos enviarle un fuerte abrazo Y un gran saludo A nuestro gran amigo El director del INGUAD El señor Pedro Duches Por poner en bandeja de plata A Guatemala Y presentársela Por medio de esta vitrina de televisión A todo el mundo Y por supuesto Sintiéndonos orgullosos De lo que tenemos acá En la tierra del Quetzal Porque tenemos tanto A donde ir aquí en Guatemala Así que como dicen en el INGUAD Salga de vacaciones Sin salir de su país Así que amigos televidentes Muchísimas gracias por acompañarnos Y los dejamos con la primer broma Que viene a continuación Sean todos ustedes Bienvenidos Y ahora me vine a vender mis salvavidas A las playas de Monterrico Pero la gente no me quería comprar Acompáñenme a ver Por qué la gente no me quería comprar Mis salvavidas 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 ¿Cuántas? ¿Cuántos? Ahí hay Infladores Miren señor Sus salvavidas Miren Se los voy a dar baratos Están a 30 Se los voy a dar a 10 ¿Cuántos quieren? Baratos se los voy a dar Miren Llévese uno usted Llévese uno Baratos se los voy a dar Baratos ya A 10 se los voy a dar Baratos se los voy a dar Miren Cómprame solo uno Cómprame No he vendido nada usted Cómprame solo uno Baratos se los voy a dar Ala miren Ya me los Los descomponemos Es que no he vendido nada Sopa al almuerzo Es que no he vendido nada Cómprame un hombre Solo uno cómprame Baratos No me los tire Me los va a rayar Baratos Solo uno cómprame Baratos se los voy a dar Baratos Llévese uno No se va a arrepentir Va a ver Llévese uno hombre Llévese uno Están bien baratos Miren ¿Cuántos quieren? Miren Este está bonito Ese le voy a dar a 10 Le voy a dar ese Y ese a 5 ¿Cuál les quiere? ¿Cuál quiere? Agárrelo ¿Cuántos quiere? Solo uno El rosado le vale 20 Sí No por el color Es más caro Porque es más comercial Llévese uno ¿Cuántos quieren? Ahí tenga Ahí cabal le entra Mira O se quiere llevar el rosado Ese rosado le queda bien ¿Cuántos quieren? Llévese un hombre Barato se lo voy a dar Barato ¿De dónde viene usted pues? De aquí ¿Usted chapina? Pura extranjera Se mira De veras Cómprame uno hombre Solo uno Cómprame Solo uno Una de esas Ahí está Cabal te queda Llévate este Me estás haciendo pasar Un más rato Llévate esto hombre Dale Va yo te la voy a regalar pues Sí Te la regalo O te regalo Este más grande Mira Este Solo este Ahí está Te lo regalo Te regalo Este Mira Se me van a volar Y esto fue lo que nos venimos a hacer acá A la bella playa de Monterrico Pero mejor acompáñenos Y vea la reacción ¿Qué pasa? Cuidado 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 Porqué me mojaste allá No te tiré Bien Vos me mojaste allá Cuidado Cuidado ¿Por qué saliste corriendo allá? Vos me echaste agua allá Vos me echaste agua Cuidado 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 Qué maldito Mira con cariño Lleve ¿Por qué me mojaste allá? ¿Por qué me mojaste? ¿Por qué me mojaste allá? Déjame un saludito para la cámara de navega con cariño. ¿Por qué me mojaste allá? ¿Por qué me mojaste? ¿Por qué me mojaste? Buscán en cámara. En La Mira con Cariño, gracias a la invitación del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAD y su señor director, nuestro gran amigo Pedro Duches, llevamos toda nuestra alegría y buen humor a la linda gente de la aldea Monterrico en el departamento de Santa Rosa, donde los hicimos gritar, saltar, aplaudir, reír y malmatarse de la risa gracias a las chistosísimas y geniales presentaciones de nuestro carismático payaso Ombliguito y de nuestro peculiar Cantifachapín de La Mira, quienes con sus divertidísimos concursos y disparates fueron el alma de la fiesta, llevando además un cargamento enorme de regalos especiales. Fue de esa manera como en un ambiente lleno de algarabía y fiesta, repartimos un catizumbal de pachones, alcancías, gabachas, zapatos, bolsonas repletas de ropa importada, pintura de la mejor calidad, porciones de exquisito pastel y también una chilerona bicicletona, todititito, llevado gracias a nuestros grandes amigos de Van Rural, Celco y Gama Color, Fundación Esperanza de Vida, Pastelerías Holandesa, La Mega Paca y el Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT, representado en esta actividad por nuestro buen amigo Alfredo Ramírez, quien con especiales palabras expresó su agradecimiento por nuestra visita, la cual únicamente pretende promover ante todo el mundo todas las bellezas naturales y destinos turísticos con los que cuenta la bella y calurosa aldea de Monterrico. En La Mira con Cariño, felicitamos a Linguat por su importante aporte en la cultura turística de nuestro país y agradecemos a toda la cadena hotelera y de restaurantes ubicados en este paraíso turístico, especialmente al Hotel Posada Don Sebastián, Hotel Café del Sol, Hotel y Restaurante Brisas del Mar, Restaurante Los Almendros, Restaurante Las Hamacas y Osmosis Discotec Bar, por todo el apoyo brindado hacia la producción de este programa especial, demostrando que con su entusiasmo y unidad han logrado hacer de este bello lugar uno de los destinos turísticos más importantes en nuestro país, contribuyendo de esta manera al desarrollo integral, económico y turístico de nuestra bendita y amada patria, Guatemala. Y esto fue lo que venimos a hacer aquí, los de La Mira con Cariño a Monterrico, disfruten las reacciones. ¡Chau! ¡Fuera! 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 ¡Frestires! ¡Fuera! ¡F second round! ¡Fiestos! El baile del pecho, sí que te va a gustar. El baile del pecho, uff! El baile del pecho, el baile del pecho, no quiero bailar. El baile del pecho, el baile del pecho, sí que te va a gustar. Nuestra linda Guatemala es conocida en todo el mundo como el país de la eterna primavera Gracias a las bellezas naturales exuberantemente hermosas con las que cuenta Monterrico es una de ellas Y durante nuestro viaje por estas calurosas tierras Gracias a Linguat tuvimos la oportunidad de disfrutar de muchas de las atracciones turísticas que tienen para ofrecer Iniciando con un aventuresco recorrido por el canal de Chiquimulía A bordo del famoso ferry de la familia Barrios El cual nos llevó a conocer todas las bellezas que encierra este increíble lugar Como sus manglares, animales exóticos y vistas paradisíacas En donde la mirada del ser humano se pierde con el horizonte Dejando relucir un sentimiento de paz y tranquilidad Y luego de este paradisíaco paseo por aguas dulces Los dirigimos a la espectacular playa de Monterrico Para disfrutar de su belleza, frescura y a la vez Compartir la emoción y alegría de cientos de familias Quienes al compás de las olas disfrutaban de un refrescante chapuzón Finalmente visitamos también el famoso Tortugario de la región Destino ecológico que por años ha velado por la protección y conservación De distintas especies marinas en peligro de extinción Y donde también se lleva a cabo constantemente La incubación y posterior liberación de tortugas marinas Actividad que no pudimos dejar pasar la oportunidad de realizar con mucha emoción En las orillas del Océano Pacífico Desde donde vivimos la incomparable experiencia De observar como estas pequeñas tortugas Caminaban hacia su nuevo hábitat natural Guiadas únicamente por su instinto Una maravilla más de Dios para nuestra bendita tierra Estas y muchas otras atracciones turísticas en Monterrico Son promovidas por los hoteles ubicados en esta región En conjunto con un excelente trabajo por parte de Linguad Esto con el fin de atraer la visita de turistas de todo el mundo Y así dar a conocer todas las bellezas incomparables Con las que cuenta nuestro querido país No se mueva de su televisor querido amigo televidente Porque en breve regresaremos con muchísimas más bromas Diversión e importante información De nuestra visita por la encantadora y calurosa tierra De Monterrico en Santa Rosa ¡Ya volvemos! En la mira con cariño Nos sentimos muy contentos y satisfechos De poder visitar más rinconcitos bellos De nuestra linda Guatemala Llevando más que humor Y grabando sonrisas en el rostro de nuestra gente Y en esta ocasión Gracias a nuestros grandes amigos de Linguad Viajamos a la paradisíaca aldea Monterrico Ubicada en las costas del departamento de Santa Rosa Para conocer las encantadoras bellezas terrenales que posee Para celebrar con alegría Que somos hermanos guatemaltecos Y para compartir momentos fraternales y especiales Con todos sus queridos habitantes Pero también viajamos para pintar de alegría Toda esta encantadora tierra de Dios Y es que gracias también a nuestros grandes amigos de Celco y Gamma Color Llevamos una importante dotación de la mejor pintura en Guatemala Con el único objetivo de dejar chileras y coloridas Las paredes de la escuelita oficial urbana mixta de Monterrico Donde en compañía del representante de Linguad Alfredo Ramírez Y maestro de este centro educativo Los pusimos manos a la obra Y con brocha y rodillo en mano Dejamos chilero, colorido, esplendoroso y como nuevo Este importante establecimiento Que ahora, gracias a Celco y Gamma Color Seguirá abriendo sus puertas a todos los niños de Monterrico Quienes llenos de alegría y entusiasmo Seguirán forjando su futuro Pero en un ambiente distinto Pintoresco, renovado y como nuevo Gracias Linguad, gracias Celco y Gamma Color Y gracias a toda la linda gente de Monterrico Por permitirlos contribuir con nuestro pequeño aporte Al desarrollo de sus comunidades Y demostrar de esta manera Que en la mira con cariño Junto a nuestros queridos patrocinadores Trabajamos para seguir construyendo juntos y con amor Nuestra querida y amada patria Guatemala ¿Qué tal amigos televidentes? Hoy nos venimos a grabar las bellezas de acá de Monterrico Pero no traíamos camarógrafo Así que le pedimos ayuda a la gente Pero con esta camarita traviesa Pero adivine que sucede Pégatelo bien Del otro Ahí, ahí No se mira No se mira Brother Hacemos el favor Mirame Es que solo un camarógrafo viene vos Solo un camarógrafo viene hombre Tenemos que sacar la nota Entonces tal vez solo para que nos grabes Se va a entrar la luz y ya Ahora si Guillermo entonces ¿Cómo te sentiste aquí en Monterrico compadre? Pues me la pasé muy bien Lástima, lástima Que ya nos vamos Estamos disfrutando De esta hermosa playa de Monterrico Que bonita en la playa Y lo más bonito es la gente La gente Que siempre nos rodea Fíjate vos Creo que no se mira Se mira ahí No se Pero ponértelo Del otro lado En el otro ojo No, en el otro ojo En el otro ojo Ahí está Ahora sí Entonces Bien pegado Bien pegado Bien pegado Muy contento Muchas gracias La gente mire como participa con nosotros Sí, muchísimas gracias A toda la gente Ahí estamos Bueno No se mira Quiero ver Bueno, está ahí mal Entonces vos No se ve Bueno, gracias hermanos Muy agradecidos De verdad Gracias por su preferencia Nos miramos en la próxima edición Que esto pues Esto es muy bonito, ¿verdad? Así es Muy bonito De verdad Muchas gracias al señor De verdad Muchas gracias por su apoyo Esto es Guatemala Esto es Monterrico Con permiso Hasta la próxima Ahí está No Sí, quedado Amigo Muchas gracias Me cuida Saludalo Te mira bien ahí ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sí, mano Pegártelo bien Al ojo Ahora sí Entonces vamos Ahí, ahí Pegártelo bien Ahora sí No Pegártelo bien Por eso no miras Ahí está Ahora sí Pegártelo Tres Dos Y de verdad Guillermo Un saludo Un saludo para alguien Allá en especial Un saludo Para toda la gente linda Que nos está viendo Desde aquí Desde Monterrico Desde Monterrico Ahí está Ahí que es Bueno, entonces señores Estamos completamente en vivo Muchas gracias por su preferencia Hablando amigo Nos sentimos muy contentos Aquí en Pues en Se mira bien ahí No se mira Del otro lado En el otro ¿De qué lado? No Ok, ahora sí Guillermo, entonces Por favor ¿Cómo te sentís de estar aquí? Pues contento No se mira No Bueno, gracias Bueno, vamos a ver Gracias, mi amor Eso Queridos amigos Televidentes Muchísimas gracias Por acompañarnos En una semana más En esto que es El merititito sabor Del buen humor Chapin En la mira Con cariño Estamos muy contentos Porque ya pronto Pronto vamos a estar Celebrando a lo grande Nuestros 18 años de vida Y vamos a celebrarlo Junto a toda la linda gente Que semana a semana Está ahí en sintonía A través de Televisiete El canal de Guatemala O a través de Canal 429 De DirecTV En toda la unión americana Y hasta Monterrico Queremos enviar un saludo Muy especial A toda la linda gente Que hizo de nuestra estadía Una experiencia inolvidable Especialmente a nuestro Querido y gran amigo Wilson Jovel Quien estuvo de arriba Para abajo Viendo que en la mira Con cariño Tuviera la oportunidad De ingresar Y grabar Los destinos turísticos Más impresionantes Que Monterrico tiene Para ofrecer Al mundo entero También un agradecimiento Y una felicitación Muy grande A nuestro querido amigo Eric más conocido En los bajos mundos Como DJ Ganso De Osmosis Discotec Bar Quien nos recibió Por allá en su negocio Y nos hizo pasar una noche Muy pero muy agradable Pero hablando de Osmosis Discotec Bar Javier Tobar Tiene una información Muy pero muy importante Sobre una actividad Que se va a estar realizando Muy pronto por allá No es así Javier Ya nos vamos Así es Diego Nos vamos Pero ponga mucha atención Guatemala Porque allá en Osmosis Discotec Bar Se va a estar realizando Su tercer aniversario Donde van a estar Muchos artistas Muy reconocidos Acá en el ámbito musical Nacionales Por supuesto Y entre ellos Va a estar nuestro compañero Freddy Alfaro Artistazo Nacional Talento Nacional Y ahí va a estar Con todos ustedes Compartiendo sus canciones Su talento Y por supuesto Sintiéndose orgulloso De ser de esta tierra Del Quetzal Así que les recomendamos A que vayan a Osmosis Discotec Bar Allá en Monterrico A partir de las 7 de la noche Porque se va a armar Un parrandón Que usted no se va a querer Regresar Así que cambiando Otro tema Amigos teledentes Muchísimas gracias Por habernos acompañado En una edición más De su programa En la Mira con cariño Hoy gracias al apoyo Del Instituto Guatemalteco De Turismo InWAT Transmitido Hecho y Derecho Desde las bellísimas Playas de Monterrico Donde esperamos regresar Muy pronto Y recuerden Que ustedes y nosotros Tenemos una cita La próxima semana Para seguir conociendo Disfrutando Y recorriendo este país Tan lindo Que se llama Guatemala Sonría que nada le cuesta Y que el señor Me los bendiga Nos vemos pronto Hasta luego Al mundo Con el paso del tiempo Le ha tocado bailar Distintos sones Y el ser humano Ha hecho la historia Y en la historia Del ser humano Han habido Hay Y habrán Siempre símbolos O figuras Que marcan Cada época Unas malas Y otras Muy buenas Pero al fin Símbolos O figuras Que se graban Para la eternidad Y para nunca Salir de la mente Del ser humano Guatemala Dice presente En la historia Porque desde esta Bendita tierra El mundo Ya está En la mira